Hola que tal amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este partido en el mundial de clubes Las acciones del grupo D empiezan con el encuentro entre Kachiba y Marsella Quienes hablan Jairo Triana, le doy la bienvenida a esta transmisión Partido importantísimo, tanto Kachiba que está con 0 puntos y el Marsella que también perdió en el debut Querrán sumar 3 puntos vitales y empezar a chicar distancia Claro que si, en un grupo que lidera Tokio, Cerezo, Villarreal con 3 unidades Y después viene el otro grupo que tiene 0 puntos, Kachiba, Raizor, América y Marsella Sumar 3 puntos importantísimos para ambos será vital para esta tarde Todo listo amigos, esperan la orden del partido Y bien amigos, el árbitro hace sonar su silbato y ahora si, ya empezó esto Se juega Kachiba, Raizor y Olympia de Marsella Obligadísimos a ganar ambos equipos, pero viene la primera carga El travesaño señores, pues tuvo la primera para el equipo francés Se lo perdió el delantero francés Pelota con Kabore, Sánchez Por aquí viene Roger Pelota larga para Klaus Sigue Klaus, centro que va al área La despejó por acá, la despejó por acá Ataca el equipo francés, pelota por el medio Aquí la va recibiendo Malagón, centro que va al área ¡Ah, Sánchez! El chileno señores, la tiró por arriba Primera vacación para el equipo francés Atención, la robó Se viene Malinowski, Malinowski ¡Gol! ¡Gol! De Olympia y Marsella señores Se durmieron, creo que no se entendió el guardameta con sus defensas Muy bien Malinowski, definiendo, encarando Y la puso abajo señores En menos de 20 minutos El equipo de Marsella ya gana por la mínima Kabore Masatra con Pau López López con Gilla Y aquí se arma el equipo Del espíritu de Marsella Pelota para Punder Portito con Klaus Encara Klaus Del centro que va al área ¡Ah! La despeja por acá el jugador Sosto Toshiba que no puede derramar ¡Ah! De lejos señores Se llevió la pelota Sánchez va al área Malinowski Un desvío Cuidado se complica Despejen a él Un omelec No se entendía nadie en el área De Kachiba Malinowski Kabore Hace en profundidad Lo dejaron solito A Marinoski Centro que va al área ¡Cabezazo! ¡Gol! Del Olympique Marsella Señores El equipo francés Marcando la segunda Cambiando la ventaja ¡Under! Al minuto 29 Claro que sí Anota lo que es 2 a 0 Mucha licencia Deja la defensa Japonés Y bueno Ahí castiga El calzazo abajo Ya gana Marsella Ampliando la ventaja 2 por 0 Y se le puede venir la noche Al equipo Japonés Cuando aquí ataca Kaya Moshu Centro Moshu ¡Ya! Revienta por acá Kabore Sigue Kabore Pero está más atrás Con Kolsina Con la final Rocker Recuperó aquí Osoya 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 Con sabio ¡Oh! Es el perro de sabio Señores La veces para acá Centro Centro Que va al área Osoya Y a Landy Valendi Cuidado Se complica Muy bien El quiebre Sin todo Señores Se terminó esto En el primer tiempo A los 19 Y a los 36 Anotó el Olympique Marsella Y de esa forma Está ganando 2 a 0 Muy superior El equipo francés Y nosotros Estamos Para hacer un tiempo Vivos En vivo Señores En este Mundial de Clubes Patrocinado Por JSA Estamos viviendo Las emociones De la fecha 2 Del grupo De este Mundial de Clubes Cuando aquí Ataca nuevamente El equipo francés Que el primer tiempo Lo dominó Desde el minuto 1 Hasta el minuto Último Del primer tiempo Siempre apuesta El equipo Japonés Sumando 3 puntos Importantísimos En la primera fecha Perdió Marsella Contra el Tokio Y eso Lo catapulcó A estar Último Por gol Diferencia Pero Hasta el momento Saben Lo importante Que es sumar Y lo importante Será Restar Esos goles De diferencia Cuando aquí Ataca Pelota larga Para Klaus Se entra Que va de Klaus Y a todo La pelota Sigue viva Munder Centro Que va al área Sánchez Tendría que Bueno Ahí Será Sánchez Y de Arco Para el guardameta Matsumote Va cortito Matsumote King Koga Koguayasu Recuperó El equipo De Marsella Valerdi Cuando se complica Valerdi Más atrás Con Pau López Sigue Pau López 74 minutos Aquí ataca El equipo Del Cachiva Sesto Sesto Que va al área Pero Para recuperar El equipo De Marsella Con Cabore Más atrás Con Su compañero Cabore Seguye Cabore En la individual Se la pide Por acá Solitito A Colasina Centro Que va Desvió En un defensa Hacia la corner Lilo de esquina Amigos Se fue Sánchez Ingresó Viquiña Centro De Under Va al Punto penal La salga Por el Carrongler Kraus Nuevamente Figura El partido Centro Cabal Cabezazo Fuerte Señores Se fue Desviado Estuvo La tercera Para el equipo Del Marsella Por poquito Estuvo Dos minutos Ha sido Indicado Fue Victoria Entonces Del equipo Del INPI Marsella Con Una gran Actuación De Under Que fue La figura Del encuentro Para nuestra Producción Lo cierto Es que Empezó A restar Ese Gol Diferencia Empieza Hasta el momento A revivir El equipo Francés Que Muchos dirían Que con El Villarreal Y por qué no Con el mismo América Eran los candidatos Lo cierto Es que Recién En la segunda fecha Asumó Los primeros puntos Del equipo De Marsella Cuando vemos El resumen Los mejores Momentos Del partido Aquí está el gol De Malinowski Nosotros Estamos Ponemos Ponernos Nosotros Estamos llegando Al punto final De esta transmisión Amigos Gracias A todos Los que nos siguen JG Kings Sport Nos veremos En la próxima Con mucho más Fútbol Y en esta La Jero Triana Les agradezco La sintonía Y todo el apoyo Chao Nos vemos Hasta la próxima La Jero Triana Gracias por ver el video.